¡Haz la Rabona Surprise! Y luego hacia el otro, practiquenla mucho porque esto realmente va a romper caderas, va a romper muchísimas cosas de sus jugadores y va sobre todo a romperles el orgullo Vean nada más aquí la jugada Rabona Surprise, ¡fum! Y nos quitamos a los jugadores, aquí en el borde del área Rabona Surprise y nos quitamos al jugador Tenemos el tiempo para poder centrar y marcar un golazo ahí que se hacen pelotas los delanteros Y realmente es una exquisitez, delicatessen, Rabona Surprise, practiquenla Fiferos, Rabona Surprise Practiquenla Fiferos y comentenme que tal les pareció este truco Yo soy Cerecero y recuerdenlo Fiferos, metiéndote hasta la cocina y pa' la vida ¡Suscríbete al canal!